Música De verdad que es importantísimo lo que se está haciendo por el municipio, porque Pore es un potencial de turismo y espero que el proyecto salga adelante, que no se quede ahí en bla bla bla, sino que se lee la importancia que tiene y lo que está plasmado. Música Para nosotros como prestadores del servicio, el municipio de turismo es muy importante, ¿por qué? Porque en él podemos mostrar nuestros productos, lo que ofertamos, lo que tenemos acá en nuestro municipio que tal vez no ha sido visible y también poner de parte de nosotros para que el proyecto se vaya a ejecutar durante estos tres años y que también por parte de la administración departamental, pues agradecer de parte de nosotros estos espacios, estos programas que son de vital importancia para nuestro departamento y para nosotros como prestadores. Música 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 Un saludo muy especial desde la administración municipal a un gobierno de todos, liderada por la autora Cicina Guarnizo Tibaduiza, estamos muy contentos y orgullosos de la participación que se tuvo el día de hoy en este importante proyecto de promoción del sector turismo, contamos con el acompañamiento de empresarios y emprendedores turísticos del municipio, estamos siempre comprometidos con las diferentes entidades como la gobernación de Casanare para seguir promoviendo y desarrollando diferentes acciones que vinculen a todos los de la cadena de valor turística para seguir fortaleciendo el turismo de nuestro destino y de nuestro departamento. Música 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 Música